Hola, hola chicos. Este ejercicio está pensado para aquellos alumnos que cursando segundo de bachillerato y dentro de la asignatura de física hayáis comenzado a ver el concepto de campo gravitatorio. Es un ejercicio básico porque lo que vamos a intentar es determinar el campo, la intensidad de campo gravitatorio creada en un punto determinado del espacio. No en lo cualquiera, en este punto concretamente y con esta distribución de masas. Para ello lo que vamos a hacer es calcular cuál es la intensidad de campo generado en el punto estudiado por cada una de las masas por separado y después recurriremos al principio de superposición. ¿Qué conceptos os voy a pedir que reviséis para que no nos perdamos cuando esté dando esta explicación? El propio concepto de intensidad de campo, ser capaces de calcular el vector de posición a partir de la posición de las masas y además generar un vector unitario a partir de este vector de posición. También saber sumar vectores así que como veis lo que os estoy pidiendo no es nada complicado. El ejercicio es más largo que complejo por sí mismo y sólo necesitáis saber dibujar bien, un poquitito de geometría de vectores básica y nada más. Así que chicos poneos con vuestra parte del trabajo y mientras tanto yo le doy los últimos flecos. Yo soy Ingo Polo y esto es Haciendo Ciencia. ¿En qué consiste exactamente el concepto de campo de fuerzas? Es una región del espacio donde se pone de manifiesto una fuerza, pero por el mero hecho de que poseamos una característica determinada. En el caso del campo gravitatorio esa característica es la masa. Por el mero hecho de que yo tenga masa, si aparezco en una zona del espacio y siento una atracción, ya sé que en esa zona del espacio existe una masa o varias masas que están generando esa fuerza atractiva. La fuerza con la que el campo gravitatorio atrae a cada uno de los kilogramos de masa que tú ubiques en el punto que estés estudiando es lo que conocemos como intensidad de campo gravitatorio. Es una magnitud vectorial. Nos haría falta otra magnitud, pero en este caso escalar el potencial para definir perfectamente el campo gravitatorio. Cualquier campo de índole gravitatoria se define por el vector intensidad de campo. En física relajándonos decimos siempre campo. Si os dicen calcula el campo creado por estas masas, os están pidiendo la intensidad de campo. Es la magnitud más útil, más incluso que la fuerza gravitatoria. ¿Por qué? Porque la segunda, la fuerza gravitatoria, se puede calcular a partir de la primera del campo multiplicando por la masa que estéis estudiando. Así de sencillo. Aquí tenéis la fórmula que nos permite calcular la intensidad de campo gravitatorio en lo sucesivo campo. Es una magnitud vectorial por lo que necesitamos conocer módulo, dirección y sentido. Y como veis, se obtiene de multiplicar a otro vector por una cantidad. En matemáticas, cuando multiplicáis a un vector por un número, lo que estáis haciendo es alargarlo o disminuir el módulo de ese vector dependiendo del factor con el que contribuya ese número con el que estáis trabajando. ¿Qué es u sub r? Es un vector unitario. Es un vector que resulta de calcular las coordenadas del vector de posición y dividirlos entre su módulo. Dividimos cada una de las coordenadas entre su módulo. Lo que, si os habéis fijado bien, os he pintado aquí una serie de vectores y os he ubicado las masas. He tomado como referencia a esta, a la masa 1. He decidido colocarla, ubicarla en el punto 00. Fijaos en la masa 3 y en la masa 2. También sus posiciones, como veis, en la masa 2 estamos en el eje vertical, no nos hemos desplazado en el horizontal. 0,300. Aquí nos hemos movido tanto en la vertical como en horizontal. Y nos hemos movido 400 metros y 300 metros. De ahí los valores. Interesante el valor extremo porque para calcular el vector de posición siempre haremos extremo menos origen. Lo que quiero hacer ahora es, estos vectores que veis aquí son los vectores de posición. Y estos vectores son los vectores intensidad de campo. Fijaos en la fórmula que tenemos. Observad este signo negativo. Este signo negativo tiene significado físico. Me está diciendo que el vector de posición y el vector intensidad de campo, el vector campo, son opuestos todos. Pero están en la misma dirección. ¿Veis la línea que une a la masa con el punto en el que estamos estudiando el campo? No a la masa, sino a las tres masas. Bien, fijémonos por ejemplo en la masa 1. ¿Veis? Esta línea, la línea recta que es la más corta entre dos puntos, es la que me marca la dirección. Si os dais cuenta, la dirección de E1 y R1 del campo y del vector de posición son la misma. Pero los sentidos son opuestos. Ese es el significado de este signo. Me está diciendo que son opuestos. ¡Ojo! Se trata de un campo central por el hecho de que la fuerza gravitatoria, que no es sino otra, va a tener la misma dirección, como podéis ver, que la intensidad de campo, porque la estamos multiplicando por una masa, que es un valor constante, el valor que nosotros estudiamos, tiene la misma dirección y sentido que el campo. Así que ¡ojo! Ya hemos visto que se trata de fuerzas centrales y eso va a tener mucha importancia por la repercusión que va a tener en muchas propiedades del campo gravitatorio. Así que me voy a quedar. Fijaos, E1, otra cosa muy importante. El origen siempre donde estudiáis el campo, pero el sentido del vector campo siempre señala a la masa creadora. ¿Os fijáis? El campo 2 está señalando a la masa que lo crea, idem con la masa 3 e idem con la masa 1. Los vectores de posición se calculan restando, como siempre, cuando queremos calcular un vector, coordenada del extremo menos coordenada del origen. Y luego lo que voy a hacer es, en lugar de trabajar con estos vectores cuyo módulo es estas distancias, como veis. Lo que voy a hacer es trabajar con los vectores unitarios. ¿Cómo se consigue un vector unitario? Dividiendo las coordenadas entre el módulo del vector. Bien, que sepáis que poner esto es lo mismo que poner esto, ¿vale? Así que yo lo voy a hacer de esta manera, que me queda mucho más facilito. Y voy a pintar aquí entonces, le llamaré U. Y los voy a pintar aquí. Voy a hacer el cálculo tanto de R1 como de R2 como de R3. Toda vez que lo haya hecho, poder trabajar con esta fórmula y determinar la intensidad de campo generada por esta masa, por esta masa, por esta masa. Cada una de ellas la determina independientemente de las otras, pero al final recuerdo que la contribución global es la importante. ¿Con qué intensidad de campo contribuye cada una de las masas? Es lo que vamos a hacer. Y el principio de superposición me permitirá hacer una suma de vectores. Vamos a por ellos. Bien, y aquí los cálculos. Hemos obtenido vector R1, vector de posición y su módulo, vector de posición 2 y su módulo. Y lo que voy a hacer ahora es escribir estos datos en esta fórmula, pero quiero haceros una consideración primero. Fijaos que G y M, G es constante, la constante de Cavendish, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Mientras que la masa es igual en los tres casos, así que yo voy a poder calcular cuando calcule E1, E2 y E3, este valor va a ser el mismo. Con vuestro permiso lo voy a ubicar aquí. Tendría menos 6,77 por 10 elevado menos 11, aquí 10 elevado a 16 y voy a separar esto. Tendría U sub R, que como veis es R partido por R, por R cuadrado. ¿Veis lo que me queda? Me queda R cubo, si os fijáis. Esto es lo que va a variar en cada uno de los casos, dependiendo de cuáles son los módulos y los vectores. Es lo único que va a variar porque este valor va a ser constante. Daos cuenta, este valor va a ser, bueno, podemos aprovechar la propiedad de cómo se multiplican cuando tenemos los números expresados en otra acción científica. Solo tenemos que utilizar potencias. Como veis, exponentes, misma base, subamos exponentes, me queda así. Es lo que voy a hacer y lo voy a hacer para la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Ya veis, acabo de sustituir, este valor es constante y lo único que va cambiando en cada caso es el vector de posición y su módulo, vector de posición y su módulo. Quizá alguno de vosotros se esté preguntando cómo es sabido que el módulo de este vector es 500. No os olvidéis que 4 y 3, bueno, 400 y 300 son múltiplos de 4 y de 3, los hemos multiplicado por 100. Pues resulta que los números 3, 4 y 5 forman una terna pitagórica. ¿Qué era esto? ¿Qué es una terna pitagórica? El valor más elevado, el número más grande, su cuadrado coincide con la suma de los cuadrados de los más pequeños. Así que efectivamente yo con estos dos números puedo construirse en dos catetos cuya hipotenusa completa sería 5. Así que yo ya sé que 400 y 300 tienen en 500 su módulo, ¿de acuerdo? Esa es la razón. Lo que voy a hacer ahora es estos cálculos y obtener los tres vectores. Vamos a por ellos. Menos mal que me di cuenta, se me habían escapado los cubos, como podéis ver en la fórmula, se me habían escapado y me iba a dar al traste con todos los cálculos. Aquí hemos calculado ya la intensidad de campo, el campo debido a la masa 1, a la segunda masa y a la tercera masa. Y lo que sigo es lo que os dije antes, principio de superposición. Voy a sumar el campo, como son magnitudes vectoriales puedo hacerlo coordenada a coordenada, debido a la contribución de las tres masas. Aquí lo tenéis. Pero como os dije al principio, es una magnitud vectorial. Así no me dice nada, no me da ni frío ni calor. Voy a calcular su módulo, voy a calcular su dirección. El sentido, ya voy a saber cuál es. El sentido, cuando haga el dibujo, lo vais a entender enseguida. Dejadme un momentito. ¿Cómo calculo este ángulo? Sencillo, recordad que era eso del arco tangente. El ángulo determinado por un vector con el eje horizontal es aquel cuya tangente es el resultado de dividir su coordenada de las y entre la coordenada de las x. Así que yo voy a determinar alfa de esta manera. Recordad, ángulo, ángulo, cuya tangente. Y ojo, utilizo el valor absoluto. ¿Por qué? Porque mi calculadora, que es muy pilla, solamente es capaz de proporcionarme las tangentes negativas del cuarto cuadrante. Yo me doy cuenta que no estoy en el cuarto cuadrante, este es el primero, estoy en el segundo. Así que para evitarlo, y como soy capaz de reducir a cuadrantes, lo hago de esta manera tan sencilla. Me sale que alfa es un ángulo cuya tangente tiene este valor. Haciendo el cálculo, me sale aproximadamente 55 grados. Pero 55 grados no es un ángulo del segundo cuadrante. Si hacemos 180 menos el ángulo del segundo cuadrante, tendría que obtener 55. De aquí sacamos que alfa es pasapositivo, 180 menos 125. Redondeando, ¿de acuerdo? 125 grados. Ya conozco el sentido, conozco la dirección, necesito saber su módulo. Y para hacer su módulo, ya lo sabemos. ¿Cómo calculamos el módulo? Es el último paso que nos queda, determinar el módulo. Redondeamos a 11, aproximadamente 11 newtons por kilogramos. Curiosamente, 11 metros segundo al cuadrado es muy, muy similar a la intensidad de campo gravitatorio terrestre en su superficie. Así que si nos ubicásemos en este punto, nos sentiríamos casi, casi como en la superficie terrestre. Porque esta es la intensidad de campo determinada por estas tres masas. Ya sabéis si cuando termino un ejercicio, me suele gustar ponerle mi peculiar. ¿Visto bueno? Pues haced lo propio. Dadle ese me gusta si he podido ayudaros con esta explicación o suscribiros si queréis profundizar en cualquiera de los campos que tocamos aquí. No os olvidéis, hacemos las cosas con el objetivo de hacerlas bien y divirtiéndonos en el camino. Y si disponéis de profesores, aprovechad esa gran fortuna y preguntadles profundizar. Cuando queráis, volvemos a vernos haciendo ciencia. ¡Hasta pronto!